Si te vas Olvida los besos que jamás Otra persona tú tendrás Que te ame como yo Yo me piro pa' la disco, relajarme, dar un trago, dos o cinco Y evadirme de la realidad Es la única manera de olvidarme Que eres la mujer a la que siempre quise de verdad Quisiera poder parar el tiempo Pero esa mujer se fue con el viento Esta noche necesito mucho sexo y drogadura Para paliar el dolor que yo siento No me quieres La reina de todas las mujeres Qué tortura Saber que como tú solo hay una Yo te pido Que entregues tu vida conmigo Qué fortuna Mi alma perdida en la luna Yo aquí estoy pensándote Con mis amigas deseándote Yo aquí estoy muriéndome Porque sin ti no me siento bien La M con la A y con la X Más y más y más y más y más y mil millones Vale Pa' que tú quieres Tantas mujeres Y este es el track Que soledad En mi ciudad Infierno fiel Roza tu piel Chiquitita Hasta que salga la aurora Mi diablita Y yo lo siento Desde que te fuiste solo vivo en sufrimiento Dale más, dale más, dale mucho gas más Ya verás que jamás conmigo te cansas Sin mirar para atrás Que vamos las llantas Vamos bebecitas Ya tú sabes quién te quiere más Yo aquí estoy pensándote Con mis amigas deseándote Yo aquí estoy muriéndome Porque sin ti no me siento bien Yo aquí estoy muriéndome Yo aquí estoy muriéndome Yo aquí estoy muriéndome Yo aquí estoy muriéndome Yo aquí estoy muriéndome